Música Invito a toda la ciudadanía de nuestro territorio metropolitano para que se conecten este próximo 7 de diciembre y 14 de diciembre para que veamos los especiales de las obras metropolitanas y de los proyectos que hemos realizado con el sur del Valle de Aburrá y también con el norte del Valle de Aburrá, porque en Telemedellín, aquí te ves. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible